No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. Hay un tesoro en la montaña que es la misma montaña, hay un tesoro en el amor que es el mismo amor. Llevo un color y otro color, llevo el rojo, llevo el negro, pero qué color tan rojo, tan rojo, tiene el corazón. Mi corazón, mi corazón que es de Dios y a quien Dios quiera yo se lo doy. Y hay un tesoro en la montaña que es la misma montaña y hay un tesoro en el amor que es el mismo amor, el mismo amor. Y hay un tesoro en el amor que es el mismo amor, el mismo amor. Mi corazón que es de Dios y a quien Dios quiera pues yo se lo doy al pobre de Andorra, alizar y la grandalla. Amén. Amén.